Pese a los grandes esfuerzos que realiza el municipio de Loja por cumplir con los protocolos de bioseguridad y de esa forma evitar la propagación del COVID-19, se evidencia poca colaboración de la comunidad. Personas inescrupulosas han dañado las torres de desinfección que se ubican en las entradas y salidas de la ciudad, causando no solo un perjuicio económico, sino que atentan contra la salud de los lojanos y visitantes. En el sector de la vía Vilcabamba, la torre fue golpeada por un camión. Para amanecer el día domingo tuvimos el golpe ya de una de las torres en el sector de Carigan, junto a la iglesia. Este sí ya nos golpeó casi toda la torre. En este sector, en el piso, reposaba la infraestructura que montó la municipalidad con el fin de que todo vehículo que ingrese sea fumigado. Y en esta semana, personal de la Dirección de Obras Públicas procedió con el arreglo para nuevamente ponerla en operación. El día de hoy ya estamos colocando una nueva torre, es más, también se va a colocar en la vía a Catamayo, ya que la torre que existía en el sector era privada y ahora vamos a poner una torre que pertenece al municipio de Loja. Hacen un llamado a los ciudadanos a cuidar estos implementos que se instalaron como medida preventiva ante el coronavirus. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Jenny Maya.